Tiene la palabra la diputada Lorena Matzen. Muchísimas gracias, gracias Presidente y gracias Ministro por estar en esta reunión. Mire, yo soy de la provincia de Río Negro, donde realmente el turismo es una economía regional, es una de las actividades económicas de mi provincia que mayores ingresos generan para el desenvolvimiento y el desarrollo de Río Negro. Usted mencionó en relación a los ATP que hoy se habían depositado y bueno, le debo agradecer porque comprobé esto hablando con las cámaras de turismo y me confirmaban que hoy, bueno, los que pudieron acceder a los ATP estuvieron cobrando sus empleados, pero hay muchos que no ingresaron en este sistema por distintos motivos, por ejemplo, si sigo hablando de la zona andina, los chocolateros, están inscriptos en AFIP como, digamos, que elabora en la elaboración de comidas y bueno, y por eso no habían podido acceder a los ATP. Lo que le quiero preguntar específicamente es si están pensando en algún mecanismo para que los que no accedieron a los ATP puedan ingresar, si hay un proceso para que las personas que no pudieron acceder, que tenemos manifestaciones de muchas pymes vinculadas al turismo que no pudieron. Esa sería una pregunta. La segunda pregunta que le quiero hacer, si su ministerio está trabajando con AFIP, digamos, sabemos, no es una de las actividades que ha sido más afectada, creo que ha sido la actividad más afectada de todas, y realmente las pymes vinculadas al sector no van a poder pagar sus impuestos, por lo tanto, si está pensándose en algún programa, digamos, relacionándose con AFIP para poder sobrellevar esta situación. Esa sería la segunda pregunta. La tercera, ya le hicieron varios diputados que tienen que ver con los vuelos, me parece que fue un error poner el primero de septiembre como fecha para que se reinicien los vuelos, me parece que lo que tenemos que buscar la manera desde que sí funcionen, en provincias como las nuestras, las patagónicas, digamos, son muy importantes para que llegue el turismo, el turismo interno inclusive, es que, bueno, pedirle, ministro, si pueden rever esa medida, si pueden dar alguna posibilidad con algunos protocolos específicos, cuidando el sistema sanitario, de que se revea, digamos, la activación de los vuelos para que nuestras provincias tengan un poco de movimiento en relación al turismo interno, al menos, que serviría ya de mucha ayuda. Y la última pregunta que le voy a hacer, en realidad son dos, una tiene que ver si están trabajando por sector sobre los protocolos para que empiecen a funcionar las actividades, me preocupa, por ejemplo, el turismo rural, que sería uno de los segmentos que también nos han acercado sus inquietudes, que es como más incipiente, pero que no se lo ha tenido en cuenta, pero así, en cada una de las actividades sería importante tener un cronograma de apertura, con los protocolos específicos, con el cuidado específico, pero que se pueda ir trabajando en eso, adhiero a lo que decía la diputada Caparrós en relación a la apertura de los centros de esquí, yo creo que con protocolos de acción se puede pensar en, por lo menos, tener una mínima presencia que garantice algo de movimiento económico que necesitamos, sobre todo para la generación de empleo. La última, ahora sí, tiene que ver con qué programas de, digamos, financiamiento para infraestructuras se está pensando, teniendo en cuenta que se genera empleo, pero también que no debemos abandonar, digamos, el avance del mejoramiento de la infraestructura en todo nuestro país, en todas las provincias que tengan, digamos, actividad turística. Yo específicamente le quiero pedir, hay una obra en Río Negro que es la bajada náutica de las grutas, que, bueno, quiero saber si se van a reactivar estas obras que son tan importantes, no solamente para mejorar el servicio de turismo, sino también, en este momento, son muy importantes para reactivar el empleo. La verdad que agradezco la reunión, entiendo que venían a anunciarse todas estas buenas noticias, pero necesitamos realmente que lleguen estas cosas a los sectores que tienen que llegar, y en este caso al sector turístico. Muchísimas gracias. 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 Gracias.